Saludos, mi nombre es Juan Paitalia París Y hoy voy a estar entrevistando a Mark Anthony Amor, ¿qué fue eso? Ay, Maripo, tú lo sabes, toda la producción sabe eso Amor, no es nada, fue que se me cayó mi brazo favorito Y avanza que te estás perdiendo la entrevista de Wampa Ok, voy ahora Yo soñé que estábamos tú, J-Lo y yo, solo en un cuarto Ojo, ojo, esto se va a poner bueno Maripo, no sea mal pensado, Dios mío, no estábamos haciendo nada malo No es por nada, Wampa es mi entrevistador favorito Y viene una canción para decir de J-Lo ¡Vean tantas veces! ¡Vean tantas veces, vean contentes! Por favor, no nos hagas daño Ven, tenemos que hablar No sé si esto ayude, pero esa es mi máscara de gorila favorita ¡Vean tantas veces, vean contentes! ¡Suscríbete! Rivera, permiso La comandante quiere que pases por su oficina Creo que es por la investigación que hiciste El detective que te voy a asignar ya está por llegar Permiso, comandante ¿Me mandó a buscar? Sí, de ti estás hablando ahora mismo Me enteré que estuviste investigando a unas personas sin el consentimiento mío ni del departamento Sí, lo siento, le juro que no vuelve a pasar Es que la desaparición de mi hermano Agustín ha hecho que yo esté todo el tiempo pensando en esto Sí, lo sé Y es por eso que te daré el caso a ti Muchas gracias, de verdad, comandante Le prometo que voy a hacer todo lo posible por resolver este caso Otra cosa de la que te quería hablar El departamento comenzó hoy un nuevo proyecto llamado Descifrando Ok, ¿y de qué trata? Desde hoy en adelante todo el personal de este departamento estará trabajando con un artista todos los días Me parece interesante y ¿con quién voy a estar trabajando? Tú estarás trabajando con Anuel Anuel salió de preso hace varios días Qué sexy, ¿verdad? Sexy Perdón, qué espantoso Espero hayas aprendido tu lección, Anuel Sí Muy bien ¿Y qué vas a comer hoy por la noche? Después que tú comas todo ese tiempo en la prisión Tú comas lo que sea Ay, Dios mío El detective Roberto Rivera será tu compañero en el día de hoy O sea que estuviste preso Tú no viste las noticias, cabrón Ah De verdad que no Es que, pues Lo que pasa es que yo casi no veo el televisor Hasta un cielo, no ve ¿Y cuánto estuviste preso? Ocho años, un caso federal Wow, ocho años es mucho tiempo Ay, Anuel, no seas embustero Fueron 30 meses López, ¿qué estás haciendo aquí? Es que usted ya me asignó al OJT New One Plus Ese tipo me tiene loco ya Lo único que hace es beber ¿Me la dígame? Maldita sea, ya me encontró ¿Tú estás borracho? Seguro que sí Toda la vida Fría, Anuel Real hasta la muerte, oíste, cabrón Nos salvamos ahora Nos más calles La gente se cree que ser real hasta la muerte es ser calle ¿Ah, no? No, cabrón Entonces, señor Plus Explíquenos detalladamente ¿Qué es ser real? Ser real es ser real Eso es ser real ¿Me entiendes? Cabrón, se cree que ser real es poner caremalo Yo mejor me voy retirando Tengo un asunto que resolver Anuel Vamos ¿Por qué ustedes dos no se van a hacer lo mismo? Mamones lo que son ustedes dos Cristina 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 Creo que no está Roberto ¿Qué tú haces aquí? Anuel, ella es la esposa de mi hermano ¿Aún no sabes nada de Agustín? No Pero me dieron la investigación a mí De eso vine a hablarte ¿Puedo pasar a hacerte varias preguntas? Pasen Pero tengan cuidado con las cacas del perro No las he limpiado Y pues Esa fue la última vez que lo vi Tranquila, yo sé que él no está muerto Entonces, ¿por qué no ha vuelto? No sé, a lo mejor le pasó algo Lo único que te puedo decir ahora mismo Es que yo voy a hacer todo lo posible por encontrarlo Espero que esté bien Yo no aguanto estar sola en esta casa Júdate pa' mi casa ¿Tú no entiendes que yo estoy casada? ¿Viste? Que está muerto Rejala hasta la muerte, viste Dime qué fue lo que yo hice mal Hay algo raro en ese día Una ventana rota Una puerta abierta ¿Algo fuera de lo común? No Aunque pensándolo bien Encontré algo Déjame ir a buscarlo Es extraño porque Agustín no jugaba ajedrez Y esa era la única pieza que había Porque le gustaba ver el soccer Y le gustaba ver a Juanpa también Pero De irse a jugar billar Y salir con los amigos Tú sabes muchas otras cosas Y de salir a comer Y hacerle cosas bien bonitas Y bien románticas Porque a veces se distraía mucho Y no me hacía las cosas como yo las quería Y sobre todo aquí en la casa Que no hacía nada Pero Bueno Eso es porque de él Y además recuerdo Cuando íbamos a caminar Y me abrazaba Y me aguantaba la mano Ahí él era bien romántico Aunque a veces era medio lambón Siempre se pasaba diciéndole a todos Que era su artista favorito Ah y recuerdo cuando fuimos a comer En ese puestito Estas tripletas bien ricas Así era él Ay como lo extraño Lo extraño demasiado Pero pues No sé A él no le gustaba jugar a jetray ¿Sabes si Agustín tenía algún problema con alguien? No que yo sepa Agustín y yo estábamos por irnos del país ¿Y a dónde iban? A California Agustín había conseguido un trabajo Como productor musical Se supone que nos hubiese murido ayer ¿Alguien sabía de esto? Creo que se lo comentó A uno de sus mejores amigos ¿A quién? A DJ Raúl Pérez Espera un momento Su nombre artístico es DJ Raúl Pérez Es gracioso Pero sí Ese es su nombre DJ Raúl Pérez Era uno de los DJs Que pertenecía al grupo Donde Agustín comenzó Ellos tenían muy buena comunicación ¿Qué tú haces? Me tienes hablando con Dios Preguntándole cuándo te vuelva a ver ¿Tú no entiendes que yo soy casada? Los muertos no resucitan Mano pero tú vas a seguir Yo no sé qué me pasa ¿Cuándo fue la última vez Que Agustín habló con DJ Raúl Pérez? Ese es la última vez Ellos dos estuvieron juntos La noche antes de Agustín desaparecer Voy a tener que darle una visita A DJ Raúl Pérez Dale, vamos Tranquila Agustín va a aparecer Ok Vamos a ver Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a esperar que Wilfredo llegue y que tome la decisión. Raúl Pérez. ¿Quiénes son ustedes? Los intojables de los Illuminati. ¿Los Illuminati? Soy el detective Rivera, él es mi compañero Anuel. Están un poco deprisa, ¿en qué puedo ayudarlo? Tengo entendido que usted fue uno de los últimos en hablar con Agustín antes de que desapareciera. Escucha, no tengo nada que ver con su desaparición. Yo nunca dije que usted tuviera algo que ver. Raúl Pérez va a alguna parte. Sí, me voy de viaje en varias horas. ¿Puedo saber a dónde? Voy a California, a asuntos de trabajo. Oye, qué casualidad, igual que Agustín antes de desaparecer. Escucha, Agustín tuvo este trabajo, pero desapareció y ahora es mío. Eso es todo lo que sé. Ahora, si me disculpan, tengo un avión que tome. Lo siento, DJ Raúl Pérez, pero no va a poder llegar a su vuelo. ¿Pero por qué? Ya le dije que no tengo nada que ver. Tengo muchas preguntas que hacerle, necesito que venga con nosotros. Esto no tiene sentido. ¿Tú le acabaste de disparar? Vete la cabeza hasta los pies. Siento mucho lo de Agustín, pero tengo que irme. Raúl Pérez. Tendrá que venir con nosotros a la buena o a la mala. Usted escoge. Loco, yo te lo juro, yo no le hice nada a él. Solamente yo acepté el trabajo que la para él. ¿Una hipócrita por qué? Pero venga, ¿hasta cuándo yo voy a estar aquí? Hasta la muerte. ¡Hasta la muerte! Parece que esto va para largo, así que voy a ir por un café. Más te vale que hables cuando vuelvas. Estoy de cabrón. Vamos. ¿Dónde estaba? Fui por un café. ¿Tanto rato? Debes avanzar a interrogarlo antes de que llegue su abogada y no le podamos sacar información. Sí, tienes toda la razón. Ahorita no quiso hablar. ¿Tienes que ahora hable? No sé. Pero podemos amarrarlo, desnudarlo y chuparlo hasta que hable. Mejor interrogarlo de la manera tradicional. Sí, es mejor. Oye comandante, ¿dónde está Noel? Roberto, son las 2 y 5, lo que significa que hoy comienza el nuevo día y ya tienes otro compañero. Recuerda, con el proyecto Descifrando tendrás un compañero nuevo todos los días. Ok, ¿y quién me toca hoy? Roberto, tu compañero se llama Carlos Vives. Yo no soy Carlos Vives. Por favor comandante, ¿tú no ves que él pertenece al género urbano? Él es Don Omar. Yo no soy Don Omar. Ah, perdón, me equivoqué. Carlos Vives le toca a Juan Ramón, que es en el área de Forense. Este es Bad Bunny. Ojalá a mí me hubiese tocado Carlos Vives. Debe ser más fácil bregar con él que con un trapero. Mira, Carlos Vives, vente, nene. Tú no puedes estar en chancletas aquí. No tienes que tener zapatos fijados en esta área, Dios mío. Vente, que tenemos que hacer esto. No, no hagas eso. No, eso no. Bueno, Bad Bunny, ¿estás listo para interrogar a Raúl? Oye, el conejo va a sacarle lo de Bad Bunny. O sea, ¿estás ready entonces? Yo estoy puesto pato a tu locura. Bueno, pues vamos allá. Yo me atrevo con el conejo ese. Adiós, ¿y dónde dejaste a tu compañero amuel? Adiós, ¿verdad? Tu compañero coscuyuela. Yo no soy coscuyuela. Raúl ya está ready para hablar. Quisiera que te sientas como yo me siento. Que me sienta como tú. Miren, olvídense de quién hizo eso primero. Estamos aquí para saber dónde está Agustín. Te lo juro, ya no sé. O sea, Raúl, que mataste a Agustín para tomar su puesto. Pues claro que no. Él era uno de mis mejores amigos. Bad Bunny, déjalo que hable. Yo nunca daría eso a él. Ya yo me cansé de tus mentiras. Cada vez que él habla, tú tienes algo que decir. Algo que decir. Déjalo que hable. No quiero que vuelvas a hablar. A menos de que yo te pregunte algo, ¿ok? Continúa, Raúl. Él desapareció. Pero cuando la compañía no lo pudo conseguir, me contrató. Pero no tengo nada que ver de su desaparición. Hermano, ¿qué es lo que pasa contigo? Hoy se me olvidó beberme la Rita Lee. Ve al baño y échate agua en la cara. Ajá, Raúl, continúa. ¡Sicario! ¿Qué haces aquí, eh? Eso no importa. Lo que importa es que Pachón tiene un poco. ¿Qué? Ahí está muerto también. Pero... ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! Nos encontramos así cuando llegamos. ¡Oh, Dios mío! No puedo creerlo, ¿eh? ¿Y eso qué es? No sé, eso estaba ahí. ¿Sabes quién lo mató? Tampoco sé. ¿O sea que no has chequeado la cámara de seguridad? Vamos a chequear, ¿eh? ¡Ay, qué miedo de la pata! ¿En serio? Encima de facho. ¡Ay! ¡Cállate! 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 Ok. Ya está ready. Vamos a ver. ¡Cállate! 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 ¿Y ahora qué vamos a hacer? Creo que ya sé a quién llamar, ¿eh? ¡Ea! ¡Ea J Balvin! ¡Yo no soy J Balvin! ¡No! ¡Ea! ¡Ya me cansé! ¡Ea! ¿Te querés fumar esto conmigo? ¡No sé si este es un sueño será real! Vente para acá, pero trancay, trancay, trancay. La realidad es que me cuesta mucho Creer que no tienes nada que ver Con la desaparición de Agustín ¡Alto! ¿Qué hace entrevistando a mi cliente Sin estar su abogada presente? ¿Detective? ¿Está mi cliente arrestado? No, no lo está Paul Pérez, vámonos Adiós, mira Prince Royce Mira Bad Bunny, ven y siéntate Paul Pérez, vámonos ¿Tú estás bien? ¿Estás seguro que estás bien? No me digas que tú estabas fumando Bad Bunny, tú sabes que aquí no se puede fumar Wilfredo Hello ¿Que tienen una emergencia? Yo paso por ella, ¿está bien? Ok Vente, vamos Sigario, bájate de encima de facho Wilfredo Wilfredo ¿Qué pasó? Ah mira si tú andas con Donald Trump Yo pensaba que eras Bad Bunny Berto, ¿cuál era la emergencia que me habló Wilfredo? Alguien mató a DJ Fashion Y lo encontramos muerto No, no, lo que pasa es que él habla así de lento ¿Y Wilfredo también está muerto? No, Wilfredo no lo mataron Wilfredo fue que se desmayó por los nervios Lo mataron y tú lo dices así como si nada Pero es que está muerto ¿Qué puede hacer? Quisiera ser como tú sin sentimiento Mira, él está ahí tirado Yo quiero ver Todo tiene su final, todo es pirata ¿Y qué se supone que hagamos ahora? Lo que no sirve, ella no lo recicla Bad Bunny, guarda eso, no lo vamos a botar Roberto, ven acá Esto que vas a ver aquí es el video de la cámara de seguridad No, 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 no Con todo ese tiempo que tú miraste eso Ya tú ya tienes las bollas digitales A él, tú, tú, Carlos, lo contaminaste Lo que pasa es que la esposa de Agustín Encontró un igual el día que él desapareció O sea, tú me estás queriendo decir Que el que mató a Fashion juega ajedre con Agustín Te estoy diciendo que es el responsable De lo que le pasó a ambos Ahora no sé si Agustín esté muerto Pero ¿y quién pues está haciendo esto? Resiona el nombre de DJ Raúl Pérez Ese era uno que estaba en el grupo Con Fashion y Agustín Cuando ellos empezaron Pero ¿qué él tiene que ver con todo esto? Aún no sé bien Pero creo que él está involucrado ¿Y qué hacemos con el cuerpo de Fashion? Bad Bunny, llama a la policía Chico, haz lo que te digo Voy a tener que darle otra visita a DJ Raúl Pérez Sí, sí, no te preocupes Yo esta semana salgo para allá Sí, sí, ok ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? Roberto, sé que ya debes estar en tu casa Pero te tengo malas noticias Mataron a DJ Raúl Pérez ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Vecinos llamaron por un fuerte sonido Cuando llegamos, estaba muerto ¿Querés que el que lo mató sea el mismo que mató a DJ Fashion? No sé Envié a Juan Ramón a la escena del crimen para que viera el cuerpo Pero necesito un detective allí Y pues, este es tu caso Ok, salgo para allá en unos minutos Oye, son más de las 12, ¿qué artista me toca hoy? Aún no sé Se supone que te enviará uno en el día de mañana Pero tranquilo, llega allí Yo te envío a un artista Ok ¿Tú sabes qué? A mí me está que este tipo de nozoso murió por la bala, ¿sabes? ¿Y por qué más entonces? Pues mira, a mí me está quedando el logado primero Y después de que logado, despegado en el tiro Porque mira toda esa agua que él tiene en la cara Eso no es normal, ¿sabes? Yo no creo que eso sea agua Ah, no, ¿y qué entonces? Juan Ramón, ¿qué pasó? ¿Y tú quién eres? Ah, es que él es Jayles Él es el artista que me asignaron en el día de hoy Nunca había escuchado de ti Ah, es que soy nuevo Pero me puedes conseguir las redes sociales como Jayles ¿Y qué artistas te asignaron a ti en el día de hoy? Pues aún no sé Se supone que esté por llegar Anuel Lo intocable de los Illuminati ¿Tú de nuevo? Amárrales, chúpalo Permiso, comandante ¿Todo en orden, comandante? Sí, sí, todo bien Aquí viendo un documental del payaso Remy Muy bueno, de hecho ¿Y dónde lo consigo? Mira, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo? Es que tienes al detective Rivera en la línea 5 Hello ¿Es en serio que me tocó a Anuel de nuevo? Lo que pasa es que metió las patas en una tiradera que hizo Y lo mandaron para que hiciera trabajo comunitario ¿Y por qué no se lo dieron a otro detective? Dímelo, Anuel ¿Todo bien? Fíjate que estás en una tiradera con Coscu Pues mete mano ahí que Coscu está duro en las tiraderas ¿Y por qué tú crees que tú vas a ganar la tiradera? Fíjate que primero que maté fue el lunes Pero primero fue domingo ¿De qué callos tú hablas? Tú vas a decir una cosa, ¿sabes? Tú no estás bien de la cabeza Te pones a respiraderas Al cadete A mencionar gente A mencionar personas que tú tienes que mencionar Saben que yo solamente voy a hacer una cosa, ¿sabes? Las cosas no están bien, ¿sabes? No están bien las cosas ¿Quién podrá estar haciendo esto? Yo sé quién fue Ya él se encargo de decirnos ¿Y quién lo mató? El gorila Ah, ¿no? ¿Y quién fue entonces? Los demonios, los diablos y los lobos Oh, Dios mío, ilumina a este nene, Dios mío ¿Es que el gorila ahí ha matado a tu hermano también? No sé Aún no hemos encontrado su cuerpo A lo mejor lo tienen secuestrado Eso debe ser fuerte, que te secuestren La fama y el poder a mí me secuestraron ¿Y cómo se siente? Más rico Manuel, no es lo mismo ¿Qué te pasa? Y el palo en la mano, cabrón, como el papa Hello Me acabo de enterar que también mataron a Diego y Raúl Pérez, ¿eh? ¿Eso es cierto? Sí, así mismo es Y lo mató la misma persona que mató a Diego y Facho Oh, Dios mío, no puedo creerlo Pasa por mi oficina cuando puedas, ¿eh? Creo que hay algo que debes saber Ok Ramón, cuando chequees los cuerpos de Facho Y de Raúl Pérez, me dejas saber si encuentras algo en particular Y cuando puedas, chequees la pieza de ajedrez A ver si tiene huellas digitales Anuel, vamos Papi, no pensimota Jailes, un placer Ay, me gusta la pollina de este nene Ay, mira tú, llévame ese cuerpo de la morgue, nene Sí, vamos allá ¡Ultreo! ¡Ey! Hoy andas con Anuel, ¿eh? Pase por acá, siéntense aquí, ¿eh? Real hasta la muerte, oíste, cabrón ¿Y qué, Anuel, eh? ¿Qué ha pasado con el revolú de tu tiradera? No es una nueva, cabrón Viste que te retiraron los auspiciadores, ¿eh? Sí, je, je Oye, yo hice esas donas, ¿eh? Se las pueden comer si quieren A principios del 2000, creé un grupo de jóvenes DJs para comenzar a hacer fiestas El concepto del grupo fue tan y tan bueno que por varios años dejamos a los otros DJs sin trabajo Este grupo se hizo tan y tan famoso que algunas veces el público prefería escucharlos a ellos que algunos cantantes El punto es que cuando se acabó el contrato, el jefe de la compañía me mandó a que los convenciera de firmar otro contrato con esa misma compañía Pero ninguno de ellos quiso ¿Pero para qué lo harían? Ya eran muy famosos, ¿eh? Sabían que ganarían más dinero como DJ independientes Así que no los pude convencer Me dijo que si no los convencía de firmar el contrato me echarían a mí de la compañía Y pues como te dije, no pude convencerlos Así que me terminó votando de la compañía Con el tiempo y la gran reputación que teníamos todos, pues Todos conseguimos trabajos mejores, ¿eh? Hasta yo Al principio pensé que la desaparición de Agustín tenía que ver con algo personal, ¿eh? Pero después DJ Fashion Ahora Raúl Pérez Esto no puede ser coincidencia, ¿eh? Y más cuando vi por las noticias que la persona después de matarnos deja una pieza de ajedrez Si tú te pares, estoy aquí arriba en el primer limpi Ey, solo trato de dar la noticia como es, ¿eh? ¿Y sabe qué significan las piezas que deja el gorila? Pues esas piezas son de un juego que se llama ajedrez ¿Te explico? Wilfredo, me refiero a las muertes ¿Qué significan las piezas de las muertes? Ah, perdón Creo que no te lo mencioné, ¿eh? Es que el grupo se llamaba Mate Abreviado de Hake Mate Como el juego ajedrez Al principio el grupo no tenía nombre, ¿eh? Pero cuando vi que todas las personas pedían ese grupo Que habíamos dejado a todos los otros DJs sin trabajo Decidí ponerle Mate ¿Y no tienes idea de quién le tuviera tanto odio a esos DJs para matarlos? ¿De verdad que no? ¿Qué pasaría si me mata a mí? Después su madre va a llorar No puedo sacarme la máscara del gorila de la mente, ¿eh? No sé si debo estar solo o con compañía Mejor estar solo que estar con alguien que tiene una máscara puesta, baby Estoy súper asustado, ¿eh? Yo no era DJ, pero era el manejador del grupo ¿Tú crees que yo esté en la lista negra del gorila? Diablo, cabrón Una lloradera, cabrón Oye, mi vida puede estar en juego, ¿eh? Tú te vas a morir como checo Oh, Dios mío No vuelvas a mencionar eso, ¿eh? Te lo menciono cien veces en tu mensaje de los cojones Y tú te vas a morir como checo No, por favor No lo menciones, ¿eh? Y tú te vas a morir como checo Tú eres... Tú eres como loco, ¿verdad? Wilfredo, ¿quién más pertenecía al grupo Mate? El grupo estaba compuesto de seis DJs, ¿eh? DJ Fashion DJ Agustín DJ Emilio DJ Tom DJ Mace Y DJ Raúl Pérez ¿Y dónde los puedo conseguir? Pues, a Tom y a Mace los puedes conseguir en un estudio que se llama Ultra Check Sound Está como a una hora de aquí, ¿eh? Es que están trabajando juntos, ¿eh? Se llaman ahora Macetón Y pues, Emilio Hace mucho que no lo veo, ¿eh? Recuerdo que vivía en la urbanización Flamenco Calle C Casa 25 ¿Eh? Puedes chequear si todavía vivía ahí Ok Pues iré mañana a hablar con ellos Ya hoy es un poquito tarde Espero encontrar algo No te dice nada porque no lo pusiste en altavoz ¿Sí? ¿Quién me habla? Sí, es de Steve Rivera Es Jayle Es para informarle que estoy aquí junto a Juan Ramón Haciendo la autosia de DJ Pacho y DJ Raúl Pérez Ok ¿Y algo interesante? No mucho Simplemente sabemos que a DJ Raúl Pérez Lo asesinaron de espalda ¿Y cómo lo saben? Sí, lo sabemos por el transcurso de la bala en su cabeza ¿Y eso también lo sabías? También ¿Y si sabías toda esta información? ¿Por qué no la dijiste antes? Quizás que primero que Macet fue lunes Pero primero fue domingo ¿Qué rayos tiene que ver eso? Esa es toda la información que tenemos por el momento Si tenemos alguna otra, te llamamos Haz lo que ustedes quieran, papi Vamos pa' Encimota Espera, nena, nena, acá Le encontré otro amor para el muchacho Vente Bueno, Wilfredo Cualquier información importante que tengas Me dejas saber Tranquilo Todo va a estar bien Eso espero, eh Me la he pasado todo el día con diarreas por los nervios Ahorita fui al baño y me vacié Me tuve que poner a hacer las bonas esas A ver si me calmaba Bueno, Wilfredo Mantén los ojos abiertos Cuando salgas de aquí, eh Ya es tarde, eh Y bajo esta situación Creo que me quedaría a dormir aquí hoy Nos mantenemos en comunicación Vamos Bueno, la verdad es que tú eres insoportable Acaba y móntate Dale, móntate Yo no sé por qué nos están asignando artistas Ustedes son un estorbo Yo puedo resolver esto sin ti Claro que no A ver, dime ¿Para qué te necesito? Ah, no, no Déjate de eso ¿Y qué haces tú encima de mi guagua? Si tú no me conoces, hijueputa, pues cierre el pico ¿Quién eres tú? No sabes quién yo soy Busca pa' que te asesore Adiós, comandante, yo no sé qué está pasando Pero últimamente están llegando todos muertos mojados O sea, ellos llegan en el sopado Yo no sé qué es lo que pasa Pero mojados Pásame el teléfono acá Sí, claro ¿Hola? Comandante, ¿puedo saber quién es la persona que está al frente de mi casa? Ah, ese es Mickey Woods Ese es el artista que te toca hoy ¿Ese es el cine de comento? Sí Pásame la caja Mira, Jimena, ¿todo bien? Es Juan Ramón Sí, es que me dijeron que estuviste disfrazándote de mí Investigando a gente Eso es verdad Sí, me disfrazé de ti Inclusive quedé igualito Estaba este escupiendo y todo No entiendo, ¿por qué dices que escupía? Mira, Juan Ramón, pásame el teléfono Roberto Mickey Woods es un poco guapetón Pero te caerá bien Los dejo para que sigan con la investigación Ay, bien, tú tienes todo ese escritorio mojado Mira, Juan Ramón Vete de mi oficina Ay, bien, nena, está bien, ¿sabes? Y la única que se puede mojar soy yo Ya sé quién eres Tú me conoces a mí, no sé quién eres Yo soy el detective Rivera Y tú serás mi compañero en el día de hoy Pero creo que tienes que bajarle un poquito a la actitud Pero cabrón pichea, eso somos pano La realidad es que yo no entiendo nada de lo que dice No creo que ese idioma esté ahí A ti nunca te han faltado el respeto El respeto va por encima de la fama y el dinero, cabrón Tú me estás queriendo decir que a ti nadie te ha faltado el respeto Yo juré no dejarme de ningún sujeto ¿Sabes lo que te digo? No, no sé Mira, Miki, tenemos que ir a hablar con alguien Porque a lo mejor te montas en la guagua Ok Buenos días, ¿esta es la casa de DJ Emilio? Sí ¿Puedo pasar? Es que tengo que hacerle varias preguntas Sí, adelante Dígame, caballero, ¿de qué quiero hablar? Me gustaría discutir esto personalmente con DJ Emilio Es que no está entendiendo, yo soy Emilio ¿Perdón? Es que pues, antes tenía, pero ahora no tengo Espérate, ¿te refieres a que antes tenía, pero ahora no? Es que pues, antes tenía, pero ahora no tengo ¿Te refieres a que antes tenía, pero ahora no? Antes tenía, pero ahora no tengo ¿Pero ahora no? Ahora no tengo Ok Emily, deja ver por dónde empiezo En los últimos meses han habido varias muertes Y pues, eso es lo que está pasando Hola Una pregunta, pero, ¿quiénes son ustedes? La asociación 290 Piquete, mi amor ¿La qué? No la hagas caso, soy el detective Rivera y eres mi compañero en el día de hoy La pongo en cuatro en la pared ¿Para qué? Bo, ¿qué está pasando? ¿Qué tú haces? Quiero ayudarte porque tú me agrada Mickey Woods, déjala quieta y vente para acá Ok El último que mataron fue a DJ Raúl Pérez Lo mataron mientras intentaba cerrar la puerta ¿En serio? Escucha, lo del candado es mentira Emily, me gustaría saber dónde estuviste ayer en la noche Espérate, pero está insinuando que yo tengo algo que ver con la muerte No contestaste mi pregunta Pues, estuve en el release party de Kevin Fred ¿Tiene evidencia de eso? Claro que sí, déjame buscar mi teléfono Claro que no Ella no dijo eso Ella no dijo eso y no sé si te importe, pero ella antes era un... Te cuento ahorita ¿Ves? Estas fotos fueron tomadas ayer en el evento Wow, todavía me choca, no puedo creer que ellos todos estén muertos Tranquila, aún no sé si esto tiene que ver contigo Voy a ir a visitar a DJ Mas y a DJ Tom A ver si puedo sacar un poco más de información Deme un momento Ahora no me atrevo ni a salir a trabajar Hello Hey Rivera, es Wilfredo, ¿eh? ¿Cómo estás? Te estoy llamando para saber si ya fuiste a la casa de Emilio, ¿eh? Sí, él está bien Una pregunta, ¿cuánto hace que tú no ves a Emilio? Ah, cinco o seis años, no sé, ¿por qué? Emilio ahora no es Emilio, es Emily No entiendo, ¿cómo que ahora es Emily? Pues mira, te explico Toma mi número para cualquier otra ocasión Y pues, ahora es mujer Wow, wow Ahora todo hace sentido, ¿eh? Siempre fue como medio raro, ¿eh? Y ya fuiste a hablar con DJ Mas y con DJ Tom Voy a ir ahora a hablar con Macetón Me avisas cualquier cosa a la que pueda ayudarte, ¿eh? Bye ¿Dónde estarán mis espejuelos? ¡Espejuelos! ¡Mickey! ¡Vamos! Por fin se fue el baboso este Mano, ¿por qué te tardaste tanto? Yo no creo que ella te haya dicho eso ¿Sabías que ella era un hombre? Se llamaba Emilio, se operó y ahora es Emily Y como quiera no te la sacaste No te estoy roncando, solamente estoy diciendo que ella no quería nada contigo Mano, tú siempre estás en ese modo de defensa Va a salir de donde estábamos Había que tener los cojones bien puestos en su sitio Sí ¿Qué friki se ve ese tipo? Vamos a preguntarle si ha visto algo Permiso Perdona que lo interrumpa en lo que sea que estaba haciendo ¿Ha visto algo extraño por aquí? No No, no he visto nada Así que lárguense ¿Qué? ¿Acaso quieres medir fuerzas conmigo? ¿Por qué huyes, cobarde? De ti no estoy huyendo No hay nada raro por aquí Manin, estamos clear Nunca flaqueé, siempre fui firme ¿Firme? El hombre se puso guapo contigo y no hiciste nada ¿Sabes que tengo que pichar? Ajá Estamos en una situación que no nos conviene que nos vean en acción Yo solo trato de hacer lo correcto Sí, sí Dale, vamos que tenemos que hablar con DJ Masa y con DJ Tom Ok Voy a hacerle unas preguntas a DJ Masa y a DJ Tom Pero tú te quedas aquí Me jodí Ve, yo quiero que en esa parte diga macetón, 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 ton, ton Ah, choloco, no, mejor que diga maceta, maceta, ton, ton, ton Buenas, soy el detective Rivera Necesito hablar con usted hoy Mira, nos puede esperar unos minutitos a lo que terminamos la canción Si quieren, nos esperan en el cuartito de al lado Ok, voy a estar en el cuarto del lado ¿Qué habrá pasado? No sé, mano, vamos a terminar esto rápido ¿Y ahora qué pasó? Tranquilo, baja el arma ¿Quién eres? ¿Pero por qué estás haciendo esto? Asuntos viejos Detente Sonido de un hombre Sonido de un hombre En el punto de madre Al partir de un hombre El hombre ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Sí, qué ve, mira! ¡Es Juan ya, es Juan y hết! ¡Es que la comandante me mandó a llamarte, porque ya tenemos bajo protección a Emilie! ¿Qué hacemos? No hagas nada, yo voy para ella ahora. Oye, tú no eres vaginal porque le acabas de pasar hoy por el día, ¡hasta la duda! ¡Me acabo de enterar Ay, que yo ahí que escupía, brother, ¿tú puedes creer eso? Ah, de verdad, ¿te diste cuenta ahora? Ay, María, todo el mundo me dice eso, yo no puedo creer que yo no me haya dado cuenta antes, ¿sabes? Pues mira, fui a un bostor ahí, me di unas pastillas, y oye, y ya, ya supuestamente, y que no escupo. Pero tengo que seguir tomando, ¿verdad? Porque si me las dejo de tomar, este, vuelvo a lo mismo, ¿sabes? No pares de tomarte esas pastillitas, si se te acaban, hasta yo te las compro. ¡Qué graciosito eres, ¿sabes? ¡Te veo acá, nene! ¿Cómo es posible que se haya perdido un kilo de cocaína del almacén? Mira, bye. ¿Todo en orden, comandante? No, es que se perdió un kilo de cocaína del almacén. Yo me atrevo a apostar que eso fue Juan Ramón. ¿Tú crees? Pues claro, tú no ves la cara de periquero que tiene. Bueno, pues, no sé. Anyway, el punto es que creo que sé cómo atrapar al asesino. ¿Y qué tienes en mente? Es algo sencillo, pero creo que va a funcionar. Voy a usar a Emily de carnada. Tú solamente dame un equipo. Ok, te asignaré varios detectives. Y ya que dices que Juan Ramón es chévere, te lo voy a asignar también. A ver qué te parece. Ok, no hay problema. ¿Dónde tienen a Emily? Quisiera hablar con ella. Está en el cuarto de interrogatorio con tu nuevo compañero. ¿Quién es mi nuevo compañero? Tu nuevo compañero es Arcángel. La maravilla. Yo no sé por qué estas cosas me pasan a mí. Y para que me oigo sola. Que si por lo menos viviera con un hombre fuerte y bonito. Tú necesitas algo más que un hombre bonito. ¿Tú crees? Tú necesitas que te pongan. ¿Que me pongan qué? La pieza correcta. En el lugar correcto. ¿Pieza? ¿De qué tú hablas? Arcángel. ¿Tú no eres quién para poner mi glorioso nombre en tu sucia boca? ¿Y por qué no? Si usted a mí no me conoce. Bueno, no es que te conozca, pero sé que te llamas Arcángel. Mi nombre es Austin Santos. Capiche. Sí, como quiera. Veo que ya comenzaste a interrogar a Emily. Bueno, Emily, como puedes ver, esto sí tiene que ver contigo. Eres la única que queda viva del Grupo Mate. No puedo creer que todo esto esté pasando, ni que todos ellos estén muertos. Yo que los quería tanto. Así es la vida, solo te quieren cuando te mueres. Tienen algo de tomar, estoy un poco seca. Dale un trago a esa muchacha de Blue Label. Yo no quiero Blue Label. Yeah. Dos shots, tres shots, cuatro shots. Yo no quiero cuatro shots. Cinco, seis, siete, ocho, nueve shots. Chicos, yo no quiero alcohol, quiero agua. Tranquila. Ya pronto te traemos agua. Sí, por favor, y si pueden bajar el aire que tengo frío. Ponte este bicho de bufanda. Ven acá, ¿qué es lo que te pasa a ti conmigo? ¿Qué tengo yo? ¿Por qué todo está cambiando de colores al lado de él? ¿Qué brillo? Es que tú hablas. ¿Qué tengo? No sé, pero es algo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tengo que encontrarla. Alcángel, está bueno ya, mano. Vete afuera. Esperamos afuera del cuarto. Vete afuera. Sí, afuera. Mira, Emily, esto es lo que vamos a hacer. Yo tengo un plan. Yo tengo un plan. Por favor, se pueden llevar al bambino. Bueno, Emily, como te estaba diciendo, lo que quiero hacer es simple. Tú vas a llegar a tu casa. Vamos a estar varios detectives escondidos alrededor de tu casa. Y tan pronto él aparezca, caeré la trampa. Pero, ¿yo voy a estar sola adentro de la casa? Bueno, sí. A menos que quieras que Alcángel te acompañe. Ok, sí. Mejor estoy sola. Ok, pues comencemos el plan. Tito, cierra la puerta. Ok, esperamos unos minutos más y comenzamos. Este sillón está como malito, ¿sabes? Sí. ¿Qué peste hay aquí? Ok, sí. Ok, soy yo. Soy yo. Lo que pasa es que fue que me inventé una ensalada de cebolla con macacones y un poquito de frijoles que me inventé yo. Y parece que eso me cayó mal. Mano, pues ve al baño y gota eso, brother. Ok, sí, sí. Voy al baño y gota eso de 12 horas. Traigan a Emily. ¿Tú sabías que yo era un hombre? Ok. Hay que clavarlo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Matea que me estaba matando, ¿sabes? ¿Qué pasó? Todo, 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 todo. ¿En dónde? Te estás volando los pelos de la nariz, ¿eh? Yo, tío, ¿estás loco? ¿Cómo yo voy a hacer una cosa así? Baking soda contigo, cabrón. No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Cómo yo voy a hacer una cosa así? Joder, con tus nervios faciales te pone a ser mueca, manín. Parece que no lo he matado completa, ¿sabes? Que queda, queda aquí tú ahí, ¿sabes? Tialo, hermano, tú te vas a seguir tirando esos pelos tan potentes, brother. Que si está cabrón. Está cabrón. Oye, Arcángel, yo he visto que tú haces una fiesta en tu casa, que eso van un montón de mujeres. ¿Cómo tú planificas esa fiesta? Yo tengo una gata que tiene otra gata, 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 que tiene otra gata. A ver, no, mira, porque me tiene que invitar para otro padre de estos, pero, pero, pero para uno que haya prostituta, ¿sabes? Para, para yo, eh, besarme las a otras que no tengo babas. Ay, yo no beso putas, yo las escupo Ah, de verdad, mira para allá Yo que estoy tomando pastillas para no escupir Y tú las escupes O sea, que debo entonces dejar de tomarme las pastillas O qué, qué se supone que yo haga Yo también hacía paddies así con muchas mujeres Todas eran, esas eran todas donas conmigo Te voy a decir algo Tú no has hecho una puñeta Ay, María, mira cómo está el polvo aquí Ay, Dios mío, esta casa está más sucia, nene Ay, María, que es el tibes Ibea Pudiste haber pedido una casa Que, 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 que estuvieran viviendo Esta casa abandonada que pediste para hacer este trabajo Está llena de polvo, ¿sabes? Diablo, mano, tú vas a seguir con esos peores, brother Ese fui yo No sé si es creo que ya lo veo Todo en posición Ok, lo tenemos Caballero, queda detenido Las manos en la cabeza Oye, comandante, chequeate, chequeate esto Adiós, ¿tú estás aquí? Sí, no han dejado que me vaya hasta que interroguen al sospechoso Ah, ok, sí ¿Y dónde, dónde está la comandante? Ya salió un momento Ah, ok, es que Tú sabes, yo voy a enseñarle el nuevo micrófono MIDI Que, que, que da la compañía Mira, mira que, que chiquitito es, ¿sabes? Mira Casi, casi ni se ve, ¿sabes? Tan chiquitito que ¿Quién es? Soy la princesa de San Juan, Puerto Rico ¿Quién? J-Lo Ah, esta es Jennifer López Es que, Jennifer López es la compañera de Detestives Rivera hoy Adelante Ah, o sea, yo no puedo creer que Jennifer López O sea, es la compañera de Detestives Rivera hoy O sea, yo no puedo creer, ¿sabes? Ay, María J-Lo, Dios mío, que rico Bueno, Ramón, déjala quieta Ah, sí, sí, pero déjame, déjame enseñarte el micrófono A mí no me interesa ver eso J-Lo, yo creo que tú debes estar buscando al Detestives Rivera Mira, yo solamente quiero enseñarte el micrófono J-Lo Ajá, J-Lo Como te estaba diciendo, el Detestives Rivera está interrogando al sospechoso En el cuarto que está al final del pasillo ¿Quién es? ¿Es Juan, jamón? ¿Qué vienes a buscar? ¿El micrófono que se me perdió? Yo te boté Sí, sí, yo lo sé Yo te boté Yo te boté Oye, J-Lo, sí Eh, eh, fallé Eh, estaba la boca por abandonarme Y si tú no eres el asesino, ¿quién eres entonces? La gente me llama Mike Y me puedes decir entonces, ¿qué hacías en el estudio de los DJ que fueron asesinados? Solo pasaba a mirar Ellos son unos DJ famosos Ok, ¿y qué hacías en casa de Emilia a la una de la mañana? ¿También pasabas a mirar? Yo solo quería ver ¿De dónde sale esa música cada vez que tú hablas? ¿Quién es? No puedo creerlo, J-Lo es mi compañera en el día de hoy ¿Pero por qué Jennifer López es tu compañera? Que yo tengo lo que no tienen otras ¿Y qué es lo que no tienen otras? Si hubiera sabido que esto iba a pasar Me metí a preso yo mismo Oye Jennifer ¿Puedes hacer ese movimiento de nuevo? Sí, así, así No, ese no El otro Así, así, así No, ese tampoco El otro que hiciste Así Sí, ese mismo Eh, eh Oh, Dios mío Si esa es tu compañera Creo que yo también quiero ser el detective Oh, claro que sí No se diga más Mike, siéntate J-Lo, yo soy el detective Rivera Eh, puedes pasar por acá Este hombre es sospechoso de varios crímenes ¿Qué hiciste? Yo solo entré al balcón de una casa Pero dime qué más Yo no hice más nada Tienes que hablar Recuerda que nosotros tenemos el control Tenemos el control Pero qué estás haciendo J-Lo, no me refiere a este control Este es el del aire Eh, Mike Necesito que me digas ¿Qué hacías en casa de Emily a esa hora? O si no, no va a haber ningún truco del libro Que te saqué de aquí ¿De qué libro estás hablando? Del Kamasutra Pero para qué yo quisiera un truco del Kamasutra No es ese libro Lo que dije es solo un refrán Como les dije Yo solo Entere Esperen un momento Yo solo entré a mirar ¿Puedo saber de dónde sacaste esto? Se supone que a ti te registraron Oh, la tenía muy bien escondida ¿Tú tenías eso metido donde yo creo? En algún lado la tenía que pasar Yo dudo que tuvieras esa grabadora metida ahí Vamos a ver si lo que dice es cierto No lo dudes más Jennifer, pues suéltala Huele como me gusta ¿Qué? ¿Te gusta cómo huele eso? Estoy mal ¿Quieres oler la fuente de donde salió? Volviendo al caso Mike, ¿me vas a decir qué está pasando? Escuche él Yo no sé nada Ok Pues creo que te vas a pudrir en la cárcel No me dejes J-Lo, es que tú vienes conmigo Yo no sé Yo estoy seguro que el micrófono ese tuvo que haberse caído por aquí Juan Ramón, ¿pero qué tú haces? Es que estábamos muy cerca Tenía, o sea, había que intentarlo Pero ese micrófono tiene que estar por aquí ¿Tú estás seguro? Ah, sí, sí, tiene que estar por aquí No está el micrófono ese, eso vamos a estar... No Juan Ramón, ¿y si prende el micrófono? A ver si se escucha algo Oye, eso es muy buena idea, ¿sabes? Lo bueno de este micrófono es que es un micrófono inteligente y yo lo tengo conectado con mi celular Mira, mira, vamos a prenderlo Ahí está Jennifer, te traje a mi oficina para que veas los asesinatos de este caso Son de Rivera Decí ver lo peligroso que es El detectivo es Rivera, pero... ¿Cómo es posible? Son cinco Lo más seguro cuando saludaste a J-Lo Se te cayó el micrófono en el bolso de ella Todavía no sabemos Uy, de verdad, ¿eh? ¿sabes? Pues déjame, déjame ir a buscar el micrófono ese Yo solo quería enseñarte un cantito, pero tú lo quieres ver todo Yo creo que es mejor que nos quedemos escuchando un poquito a ver de qué está hablando esa gente, ¿sabes? Esto es lo que vas a ver Creo que te dará miedo lo que tengo aquí Oye, esa J-Lo va para adelante, ¿sabes? Ok, pues te lo voy a enseñar Opa, eso es grande, ¿sabes? Escucharte cómo son en esa mesa Oye, parece que es más grande de lo que suena, ¿sabes? ¿Por qué llora? Nunca había sentido algo tan grande Por eso te traje aquí Sabía que te llegaría el corazón Si la comandante llega a escuchar esta grabación, sube de puesta el detectivo de Rivera ¿Qué haces, hijo? ¿Qué te pasa? Ok, ya yo no puedo más, tengo que ir a escuchar eso de cerca Este, vengo allá mismo, ¿sabes? Pero, espérame Lo siento, sé que es fuerte Pero quería que supieras con lo que estamos tratando Y eso no es todo ¿Quieres que te dé más? Ya lo tengo todo Pero... Bueno, pues ya terminamos aquí ¿Algo que quieras decir? Wow, la dejó sin palabras Te dije que era algo fuerte Pero no voy a descansar hasta terminar Esta sigue así que a mí me gusta Esa J-Lo es una fiera, ¿sabes? Yo creo que ya están por terminar, deberíamos irnos Yo no me voy de aquí, ¿sabes? Yo me voy a parar ahí y esperar a que ellos salgan, ¿no es de? Jennifer, pues eso era todo Vamos ¿Qué hacen aquí? Es que... Se nos perdió un artefacto electrónico Que creemos que está en el bolso de... ¿Cómo se...? De... Se te olvidó mi nombre De J-Lo De J-Lo ¿Y qué? ¿Cómo se sienten? Cansados Bueno, después de todo eso ¿Quién no? ¿Después de qué? Eh, J-Lo Esperamos en la oficina de la comandante Es que hay que... Hay que verificar desde tu bolso Esperamos allá Perfecto Adiós Ay, está celosa ¿Celosa de qué? Sí, sí Bueno, ya me voy Ha sido un día muy largo para mí Mantendremos al sospechoso en una celda Hasta estar seguro Le dices a la comandante Que mañana llegaré un poquito tarde Voy a ir al funeral de Agustín Y los otros DJs Agustín Pero es que... Yo entiendo que le hagan un funeral A los DJs que ya murieron Que encontraron el cuerpo ¿Verdad? Pero el cuerpo de Agustín no ha aparecido Es el cuerpo de estar vivo Juan Ramón ¿Tú no crees que si él estuviera vivo Ya hubiese vuelto a casa? La verdad es que... No sé qué decir Anyway Mañana será el funeral Emily planificó todo Juan Ramón Tienes que ir Ok, bueno Yo voy a ir Lo más seguro Lo más seguro Llego un poquito tarde ¿Verdad? Pero yo voy a ir Sí Bueno, pues los veo mañana Que descansen Llevas todo el día coqueteando conmigo ¿Sabes? Ay, Juan Ramón Por favor Estás enchulada Enchulada Me voy Me voy Enchulada Madre, Dios mío Vamos, baby Acá Y tú, ¿quién eres? La gente me dice en Alfa Bárbara Sassaso ¿Quién? El Alfa, el jefe Alfa, montate en el carro Tenemos que ir a un funeral Vamos para un funeral La calle tiene fuego La calle tiene falla ¿De casualidad no sabes Dónde quedan las funerarias, Jiménez? Por aquí, por allá ¿Sabes o no? Está bien Ya me enviaron el location Mándame el location Que te voy a mandar Cinco de enbo en un Uber Mira, yo no puedo estar Con estas estupideces, hermano Yo tengo prisa Suave Vino bastante gente, eh Sí, vino un par de gente Oye, el esposo de Agustín ¿No viene para acá? No quiso venir, eh Se niega a aceptar que Agustín está muerto Dice que está vivo Hace mismo, ves, eh Eso no hace Alexio Eso fueron tus tripas, eh Deja ver Tóquela y le pico las manos Pero ¿Y a ti qué te pasa, eh? Se le quema la mano Al que toca Lo que no tiene que tocar O sea que estás con hambre, eh Y malo que aquí todavía No van a dar la comida Hasta que todo se acabe Lo que tienen que hacer Es meterse a la cocina Que el estufado está prendida Alexio Aquí va a haber comida, eh Solamente tienes que esperar A que todo esto se acabe, eh Creo que he visto Un lindo gatito y Alexio Eso es una gatita, eh No me digas que te la quieres comer La bestia con hambre se la come Así que va Mecho, mecho Llegó al moreno ¡Ey, Roberto! Por aquí, eh Wilfredo, ¿todo bien? ¿Y quién es su compañero En el día de hoy, eh? El alfa, el jefe La blanca La bestia Wilfredo, ¿por qué estás sentado En este lado de acá Y no con la gente? Alexio, respeta, eh Si no quieres verme en acción Solo fue con Ibiqueen, eh Y bastante fuerte que es Sí, nos tuvimos que sentar Por esta esquina Por acá Porque Alexio coge casi Todo el espacio De la furera Que tu culo es grande Mamame el bingo Hola, mami Mira, para mí Yo tuve esa mujer No la mire No le hable más Franca pa'l carajo Si no te quiere morir Va a seguir Con tu bla, bla, bla Bye, bye Hablamos otro día Permiso Permiso Pueden tomar asientos Sí, vamos Vamos Estamos ya por comenzar Muy buenos días a todos Soy el padre Nicolás Maduro Sí, como le estaba diciendo Soy el padre Nicolás Maduro Y estábamos aquí Todos hoy reunidos Por la muerte De unas personas Que fueron Muy espectaculares Ellos tenían Un talento increíble En la música Y la gente Le llamaba DJ Raúl Pérez DJ Agustín DJ Fashion Y DJ Macetón Eh Yo, el padre Nicolás Maduro Pero papi ¿Tienes algún problema? Porque lo resolvemos afuera Tú me dices Lo resolvemos rápido En nombre del señor Si te ofendo Mala mía Eh Como les estaba diciendo Cuando yo llegué Por primera vez A este pueblo La primera persona Que confesé Me dijo Que había estado Con mujeres casadas Que se la pasaba Con mujeres casadas Que se metía cocaína Que era alcohólico Que de vez en cuando Fumaba marihuana Que había robado Que algunas veces Veía pornografía infantil Y muchas cosas más Al ser la primera persona Que yo confesé Pensé que toda la gente De este pueblo Era así Pero con el tiempo Me fui dando cuenta De que no Que en este pueblo Hay mucha gente buena Porque a nosotros El crimen Eh Caballero Toma asiento Eh Como les estaba diciendo A nosotros El crimen No nos va a dominar Y que aunque estén pasando Todas estas muertes Sé que saldremos De todo esto ¿Hay alguno de ustedes Que quiera decir Unas palabras Aquí al frente? Sí, sí Yo tengo que decir Unas palabras Seguro que sí ¿Recuerdan cuando Los estaba investigando Ustedes en la oficina? ¿Cómo olvidarlo? De este fue que me disfracé Guau, güey Quedarse igualito Buenos días Buenos días a todos Buenos días Eh Antes de comenzar Quiero compartir Una anécdota Con todos ustedes Eh Cuando el padre Nicodás Llegó aquí al pueblo Yo fui privilegiado Fui el primero En poder confesarse Con el padre Eh Me acuerdo que fue Una experiencia Bien bonita ¿Verdad? Tú sabes Me siento bien contento Y todo Ni tan siquiera El padre lo sabía Eh Eh Entonces Bueno pues Muchas gracias Eh Que disfruten Y Paz 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 Eh Perdónen lo sucedido Eh Supongamos Que no pasó Ahora procedemos Con nuestro amigo Wilfredo Que trajo A una persona Que supuestamente Es un tremendo Obrador Wilfredo Cuando quiera Puede pasar El muchachito Por aquí Ok Alexio Esto un momento ¿Verdad? ¿Verdad? Oye Berto Chiquiate esto Que va a hacer Alexio Adiós ¿Y dónde está El padre? Te juro Que estaba Ahí Se lo comió Alexio Alexio Es experto Orando Tiene un ritual Para todas estas cosas Deja que lo veas Ella empezó El ritual Deja que veas Con el dedo Pa arriba Con el dedo Pa abajo Con el dedo Pa arriba Con el dedo Pa abajo Toma la casa Mami Toma la casa Mami Oye Imagínense esto Pero con un culo Bien parado En lo oscuro Te vas a tragar Todas las pepitas Ustedes ni saben Lo que están haciendo Alexio Vente para acá Esta gente No están preparados Para tu ritual Perdonen Todo lo que está pasando Yo El padre Nicolás Maduro Saben que yo estoy cansado Lo que está pasando Así que La misa Culmina aquí Pero ¿qué tú vas a hacer? Aquí no dan la paz Aquí no dan la paz Hermanos Permiso Me dice la funeraria Que la comida Que iba a haber Después de la misa Ya no va a ser posible Por algunos inconvenientes Muchas gracias Me jode Alexio Tranquilo Ya mismo comemos algo ¿Qué te pasa? La meta está aquí Cada vez Por Dios Alexio Mira Vete fuera De la funeraria Afuera Venden hot dog Oye Wilfredo Bien Wilfredo Ay pero de por Dios No le de tantos golpes Wilfred Estás bien Pero lo va a matar Chicos Yo no le estoy dando Tan duro Nada Tú no ves que yo soy el lento ¿Qué te pasa? Déjalo respirar Ya me siento mejor No sé qué pasa Voy a tener que ir al doctor Últimamente me están dando Unos mareos Con unos dolores de cabeza Bien fuertes Creo que tiene que ver Por todas estas muertes Wilfredo Ya no tienes de qué preocuparte Anoche Atrapamos al asesino ¿En serio? No hemos dicho nada Porque no estamos 100% seguros Pero Creo que es él Dice que se llama Mike Parece como Como un vagabundo Bueno no necesariamente Porque parezco un vagabundo Tiene que ser un matón Hasta yo parezco Que soy un vagabundo Y no he matado a nadie Yo parezco lento Y no lo soy Yo parezco una correa ¿Una correa por qué? Porque doy fuertazo Tú estás loco Wilfredo ¿Quién es él? Ese es Rodolfo Álvarez Ese es mi ex jefe Ese fue el que te dije Que me despidió Por no poder contratar A todos los DJs Él era antes mi amiguchi Pero ya no lo es ¿Tú qué? Mi amiguchi ¿Qué es eso? Pues amiguchi significa Cuando tú eres bien amigo De otra persona Él antes era bien amigo mío So que éramos bien amiguchis Pero como me despidió Ya no es mi amiguchi Expertos mi amiguchi A mí no me metas En esas cosas raras Que yo no uso Ni ropa guchi Voy a hablar con él Suerte con eso Berto ¿Por qué me haces quedar El mar al frente Del detective? ¿Por qué dice Que no eres mi amiguchi? No, yo no soy tu amiguchi Siempre ha sido mi amiguchi ¿Dónde tú sacas Eso de amiguchi? Voy a tener que Buscarme otro amiguchi Buscar otro amiguchi Auxilio 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 ¿A quién estarás esperando? Dios Nadie más Él no está esperando a Dios No, no Con Dios no se juega Olmairi Yo no estoy jugando con Dios Soy Alejandro El único Olmairi El único todopoderoso Es Dios Y... Alejandro Alejandro es el que está aquí ¿Quieres dólar? Yo para mí no quiero nada Entonces es embustero ¿De verdad tú piensas que no? Pero pruebalas También buenas Entonces tú estás pensando Que esto es un juego Ok ¿Qué diablos te pasa a ti? Perdóname si Estoy siendo muy agresivo Soy bipolar Y cambio mucho mi ánimo Ok Eso lo explica todo Hasta ahora para mí El Robolfo Álvarez Es el principal sospechoso De las muertes Si las personas en Puerto Rico Tuvieran temor de Dios No hicieran muchas cosas Olmairi Esto no tiene nada que ver con Dios Esto es un problema de la policía Con los criminales Hay una guerra Por las almas de ustedes ¿Qué tienen que ver Las almas de nosotros? Que hay que actuar ahora Y es tiempo De preocuparte Por tu salvación Yo no sé ni por qué Te sigo escuchando Tú no sabes ni lo que estás diciendo Me dan ganas de irme Adelante Te puedes ir Yo no quiero ni que estés aquí Para por no me estás gritando Es como tu mamá Cuando te regañas A veces te tienes que regañar Fuerte para que tú entiendas Si pero tú no puedes estar tranquilo Y de momento salir gritando Es que yo soy bipolar Si Yo no sé que es lo que él está haciendo Pero Claramente no es algo legal Yo creo que el profesor Se encontró con él aquí Esta gente así Deberían irse todos Para el infierno ¿Sabes qué? ¿Qué? Encontré mi propósito En la vida ¿Y cuál es? Tiro para el diablo ¿Qué? Tiro para el diablo Espera un momento Deja ver si entiendo Tu propósito en esta vida Es darle tiros al diablo Así es La persona ya se va Creo que deberíamos ir a hablar con él Dale Vamos rápido Permiso Rodolfo ¿Y quiénes son ustedes? Soy el detective Rivera Estoy a cargo de la investigación De las muertes de los DJs Y también soy el hermano de Agustín Hay que acabar con la criminalidad Glorificar el nombre de Dios ¿Tiene idea de quién puede estar haciendo esto? Fíjate de verdad que no Hace tiempo que yo no tengo comunicación con ellos Empiecen a entregarse a Cristo Que murió por nosotros Y nos olvidamos de eso Tengo entendido que usted estaba molesto con ellos Porque no quisieron firmar un contrato Sí, pero eso fue hace mucho Yo no soy una persona rencorosa Yo solamente hago mi trabajo ¿Qué tú estás esperando? ¿Ser 300 millones de dólares? Ajá Porque cuando quieres 5 Después quieres 10 Y cuando tienes 10 Quieres 15 Nunca vas a parar de querer Creo que de eso se trata ¿Dónde estaba el día que mataron a J. Mas y a DJ Tom? Usted está insinuando que yo tengo algo que ver Yo solo hago mi trabajo Escucha Soy dueño de un sello disquero De una emisora de radio Y por las noches produzco un programa de televisión ¿Puedes corroborarlo? Los días de la muerte Estaba trabajando ¿Estás pensando que de verdad el mundo no se está acabando? ¿De verdad tú no piensas que la avenida de Cristo está ahí al lado? Ok ¿Qué le pasa a este tipo? Es que yo soy bipolar Tienes que medicarte Estoy medicando ahora mismo Wow No me quiero imaginar cuando no lo estás ¿Quién era la persona que estaba aquí contigo? Es alguien de mi equipo de trabajo Llegamos aquí porque es un punto medio Para yo poderle entregar los documentos ¿No era más fácil enviarlo por email? Estábamos cerca Así que decidí entregárselos personalmente No ha terminado Yo sí Soy un hombre ocupado ¿Quiere hablar conmigo? Saca una cita con mi secretaria Papi, esto es lo último Ajá ¿Y qué es lo último? ¡Brrr! ¡Tiro pa'l diablo! ¡Tiro pa'l diablo! Escucha bien, te digo esto porque soy detective y tu serás mi compañero el día de hoy. Tienes que tener los ojos bien abiertos. Bueno Yankee, tenía que decírtelo, ser detective no es nada fácil. Por eso traje chale en cuantibala. Mi detective Jimena, mira. Adiós, mira quién está aquí, el gran Heimon Ayala. ¿Ustedes se conocen? Sí, sí, es que una vez estábamos en un party, bueno hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando Heimon era Winchetta, muchachos, nosotros vacilábamos allí. Yo me acuerdo que yo salí más a qué batado. Ellos vacilábamos. Déjame contarles lo que tú me vendiste. No, no le cuento eso a nadie, muchachos. Juan Ramón, ¿qué venías a decirme? Sí, sí, es que la comandante dijo que pasé por su oficina. De aquí, vamos. ¿Puedo moverle comandante? Sí, es que me pongo un poco nerviosa cuando veo a Dari. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Ay Dari, el detective no tiene por qué enterarse. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. A mí me cabe mucho amor. Voy a estrellarme hoy en que termine jodido. Comandante, ¿pueden dejar esto para cuando estén solos? ¿Para qué me mandaste a buscar? Ven, tomen asiento. Rodolfo Álvarez, llamo que lo estás investigando. ¿Puedo saber qué estás haciendo? Creo que él tiene que ver algo con la muerte de los DJs. ¿Es en serio lo que tú estás diciendo? A ver, ¿qué razón tendría Rodolfo Álvarez para matar a esos DJs? No sé. Pero hace una semana alguien dejó un papel con unos números y unas letras al frente de mi casa. Al principio no sabía qué significaba, pero en estos días que estuve investigando a Rodolfo Álvarez, me di cuenta que es la tablilla de su carro. Creo que alguien trata de decirme algo. Mira, ¿sabes qué? Te voy a sacar del caso. No puedes hacerme esto. Estoy a punto de resolver el caso. Ya es como el quinto sospechoso que traes al caso. Escucha, sé que Mike y Rodolfo los dos tienen algo que ver. Por cierto, a Mike lo soltaremos hoy. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? A Emily la mataron mientras él estaba preso. Sé que el tipo es raro, pero claramente él no es el asesino. No hay razón por la cual mantenerlo aquí. Escucha, estoy cerca. Cada vez que el asesino mata a alguien, deja una pieza de ajedrez. Solo le falta una movida, le falta el rey. Creo que Mike y Rodolfo están haciendo esto juntos. Por Dios Rivera, tú te estás escuchando. ¿Sabes qué? Está suspendido. ¿Hasta cuándo? Hasta que crea que es necesario. Dame el arma y la placa. Oye, comandante, ¿qué pasó con el directivo de Rivera? Que vi que salió bien modesto. Lo suspendí. Era gero, pero ¿por qué? A veces tienes que molestarte con tus amigos por hacer lo correcto. Ay Dios, este trabajo. ¿Ustedes no saben algún otro trabajo que pague bien? La droga es lo más que hace dinero. ¿Tú estás bregando en eso, eh? Suplidor de una fina mercancía. ¿De suplidor? ¿Y a quién tú le vendes eso? Mi nómina está a los políticos y la policía. ¿La policía? So, dime a cuál de ellos tú le vendes eso para meterlo preso ahora mismo. Eh, ¿saben qué? Pues voy ahora mismo, este... Creo que me están llamando. Yo no escucho nada. Sí, sí. ¿Tú me escuchaste? Me estaba llamando. Sí, me escucha bien. Juan Jamón. Juan Jamón. Es que se escucha dejo. Sí, mira. Juan Jamón. ¿Qué haces aquí? Tú sabes que yo hago falta. De verdad no hace falta, pero... Ya que estás aquí puedes ayudarme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ves aquel tipo que está allí? Es uno de los sospechosos del caso. El verdadero terrorista. Así mismo, eh. ¿Qué es lo que vas a hacer? Esta vez vamos a seguirlo. Vamos a llegar hasta su casa. Allí lo vamos a interrogar. Pero esta vez a mi manera. Oh, yeah! Vamos. Esta palanca como que se trancó. ¿Tú no sabes qué puedo hacer? Es que... Échale pa' atrás. Bueno, pa' atrás la estoy echando. Échale pa'lante. Pa' atrás. Ok. Es que... No hace nada para ninguno de los dos lados. Al revés. ¡Ya! Ah, ahora es al revés. Muévelo de aquí pa' allá. Muévelo de allá pa' acá. ¿Qué quieres que haga si no hace nada? Pasito a pasito. Suave, suavecito. Ok. Lo voy a hacer suavecito entonces. ¿Ves? Que suavecito tampoco hace nada. Eh, a diablo. Creo que lo rompí. Ahí funcionó. Ok. Vámonos rápido. ¿Cómo que sin ningún apuro? Tengo prisa. Tenemos prisa porque si no Mike se nos va a perder. Y ahora toda esta gente se metía en el medio. Lo vamos a incrementar. Un día con... uno contentos. Elivo de aquí... Elivo de aquí... Bueno, vamos a probar... E esta tela de casa realmentepl comigo. Elivo de aquí... Para qué cosa tiene esa parte jaj bookenda... E esta maquillota en un solo crappy bucket. Util para cómo debería de jugarse... E esta durante la Imperialnej strapada. LoMarco. Sé que debes estar pensando que cómo lo vamos a asustar porque no estoy armado, pero te equivocas. Tengo otra arma. Vamos. Llegué. ¿Dónde estás? Estoy en el baño, salgo ya. ¡Ja! Solo quiero que sepas que todos estos días que no vine, estuve preso. Y gracias a ti... Por eso es que eres mi peludo favorito. ¡Ja! Ok, ahora sí le vas a decir que tienes que ver con la muerte. Detective... Ya le dije que no tengo que ver nada. ¿Y este quién es? Se parece a Maduro. Maduro me lo mama y soy Fidel Castro. ¡A Cuba! Avance y dime que tienes que ver con la muerte. Ya le dije que no sé nada. ¿Qué va a hacer? ¿Tratarme? Mike, avanza a decirme si no quieres que dispare. Ya dije que no sé nada. Ya dije que no sé nada. Mike, voy a disparar. Dale, dispara. Puede hacer lo que usted quiera. Yo no tengo ninguna información. Yo no tengo ninguna información. Mike. No sé si eres Agustín si no quieres que te rompa la cara. Rompe, que rompe, que rompale. Roberto, soy yo Agustín. No mencione su nombre. Si eres tú, ¿por qué no te quitas la venda entonces? Tú fue una fuerte quemadura y esto me protege. Pero soy yo Agustín. Dije que no menciona su nombre. Suenalo. Suenalo. No lo voy a suener con eso. Yo sé que estás pensándolo. Daré una pregunta que solamente el verdadero Agustín sabría. Hace seis meses atrás me disfracé para investigar a la oficina de Wilfredo. Hasta el sol leo y todo el mundo piensa que yo estaba investigando la desaparición de Agustín. La realidad es que en ese momento, Agustín todavía no había desaparecido. Si tú fueras el verdadero Agustín, sabrías que era lo que de verdad yo estaba buscando allí. Me llegó una oferta de trabajo que no podía rechazar. Pero no podía aceptarla porque tenía un contrato con Wilfredo. Así que te pedí que te disfrazaras, que entraras a la oficina de Wilfredo y quemaras el contrato. Para que así no hubiera ningún tipo de compromiso y no poder aceptar la oferta de trabajo que quería. ¿De verdad eres tú? ¿Qué te pasó? Vengan, les contaré todo. Me enteré que ahora tus compañeros son cantantes. Sí, es un proyecto nuevo de la policía. Se llama Descifrando. ¿Y quién es tu compañero en el día de hoy? Es que gracias a las quemaduras tengo que usar esas gafas que son bien oscuras. Mi compañero es Daddy Yankee. ¿Qué? Daddy Yankee es mi cantante favorito. Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento. ¿Eres algo así como el movimiento naranja? Ahora que lo pienso bien, el movimiento naranja hace nananana, 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 y la canción de Daddy Yankee de Rompe hace nananana. Nanananana. ¡Entos payasos! Ja 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 ja. Todo como el zumbia que estaba en la sala de casa viendo la televisión. Y entró un hombre armado con una máscara de gorila. De hecho, la máscara de gorila es la mejor que he visto, ¿sabe? Mi favorita. Agustín, concéntrate. Ajá. Esa persona me torturo y parece que por juego, porque no quería nada de mí. Me quemó parte de la cara. Y también me lastimó las cuerdas vocales Ahora mismo estoy hablando bien varonil Pero la voz me cambia cada rato Después que me hizo eso me amarró ¿Y saben qué pasó? No Me tiró amarrado desde un puente hacia el lago Cuando caí en el lago me dio un fuerte golpe en la cabeza con una piedra Y quedé inconsciente en el acto Para mi enorme suerte Mike iba pasando por allí y me vio Y pudo sacarme del agua No sé cómo sabe de medicina pero Ha podido ayudarme Mike decidió que era mejor traerme a su casa que llevarme al hospital Ya que la persona que intentó matarme podría terminar su trabajo allá Y más que yo no me acordaba de nada y no me podía defender Así que me trajo aquí y rápidamente me trató las quemaduras en la cara y el golpe en la cabeza Cuando desperté estaba vendado, estaba mudo y había perdido la memoria Días después salió la noticia por la televisión y Mike pudo saber quién yo era Pero por qué me intentaron matar era un misterio Hasta meses después que comenzaron las muertes de mis compañeros del grupo mate Cuando mataron a DJ Raúl Pérez, Mike comenzó a seguir el caso Para poder traerme información y ayudarme a recuperar la memoria Y como a ti te asignaron el caso pues, te estaba siguiendo a ti Y con todo lo que él me contaba y veía las noticias Fui recuperando la memoria poco a poco Pero no fue hasta hoy que pude verlo todo claramente de nuevo O sea que el papel que dejaron al frente de casa fuiste tú Sí Bueno, fue Mike el que salió a la calle y lo llevó Bueno, yo no Pero tú ves a este tipo que está aquí Él sí es calle Oh, ese es mi programa favorito Agustín, concéntrate En el momento en que te envié el papel No sabía qué significaba Pero lo tenía todo el tiempo en la mente Y pensé que tenía que ver con el caso Así que te lo envié para que lo investigaras Y no fue hasta hoy Que vine a acordarme de qué eran esos números y esas letras ¿Y de qué eran? Es la tablilla del carro de la persona que me hizo esto Solo hay que averiguar de quién es la tablilla Y encontraremos al asesino Ya lo hice El carro pertenece a Rodolfo Álvarez ¿A mi ex jefe? Ese mismo Y ahí yo lo investigué Pero algo no cuadra Algunas de las muertes Él estuvo trabajando Estuvo en vivo en un programa de televisión ¿Pero por qué le está haciendo todo esto? No sé Pero puede que sea ¿De qué rayos habla este? Puede que el motivo sea Que ustedes no quisieron firmar nuevamente El contrato con su compañía ¿Entonces crees que lo están ayudando? Supongo que sí Pensaba que era Mike Pero ya veo que no Bueno, pues ya que sabes todo esto Creo que debes llamar a la estación para que te ayude No puedo Estoy suspendido Ea, ¿por qué? Es una larga historia Ah, ese debe ser Berto Lo voy a buscar Lo que pasa es que como estoy suspendido No podía llamar a la policía si necesitaba ayuda Así que Le escribí a Berto antes de entrar aquí Le dije que viniera con respaldo Tenías razón, experto Berto, todo bien Sí, todo bien Una pregunta Este es el respaldo que tú dijiste que ibas a traer por si pasaba algo Mejor me voy a mi cuarto Berto, aunque no lo creas Él es Agustín Eh, ¿qué va a ser? Sí, soy yo Y aunque hace mucho que no te veo Siempre ha sido mi amigo favorito Mira, de verdad es Agustín Berto, ¿cómo sabes que de verdad es él? Así de fácil te convenció Pero tú no escuchaste que él dijo que yo soy su amigo favorito Berto, solo pudo decir cualquiera Sí, pero no como ese nivel de mamón Ah, bueno Ahí tienes razón Buen punto Va a dejarme ir allá a saludarlo Dímelo Agustín, ¿qué te pasó tanto tiempo? Berto, pronto te contaremos todo Solo te diré que el que está detrás de todo esto Es Rodolfo Álvarez Necesito que me dejes las llaves de la oficina de Wilfredo Ok Voy a ver el video del asesino cuando mató a DJ Facho A lo mejor esta vez veo algo que no vi la primera A lo mejor así descubro quién está ayudando a Rodolfo Álvarez a hacer todo esto Jacky, tú no tienes un concierto a las 9 Porque es que son las 8 ¿Qué? Son las 8 ¿Por qué te caíste? Dale, párate de ahí No tengas piedad, ven agarrame por la jersey El triángulo de la bermuda El que pase por aquí se hunde Yankee, avance y vete A ver, toma ¿Eh? 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 ¿Cómo que ya está? Por eso eres mi amigo favorito La he hecho de un cagambio, brother Dame un momento Tengo que hacer una llamada Juan Ramón es el detective Rivera Necesito que me verifique si Rodolfo Álvarez tiene antecedentes criminales o algo así Rivera, usted está suspendido, yo no puedo hacer eso, chico Juan Ramón, tienes que ayudarme, estoy cerca de resolverlo todo Está bien, voy a hacerlo porque eres tú, ¿sabes? Voy a verificar y te aviso, te llamo Ok, gracias Vuelvo ya Respaldo Ajá Acompañame a la oficina Ay 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 Dios mío Ay Dios mío Ay Dios te pasa a ti Es algo que me pasa ahora Mejor te cuento después porque es una historia larga Dale, cuéntame, tengo toda la noche No sé lo que está pasando en el caso en realidad ¿Y tú quién eres? Alex Rose, el nuevo rostal Y pues, eso fue lo que pasó Oye, ¿y qué tal si vamos a casa a Wilfred y le damos una sorpresa? Ah, pues tal, sí No miras tu hermano Dímelo Berto, ¿puedo saber qué hace Alex Rose en la oficina? Oye, todavía sigue ahí Sí, todavía está aquí Llevo tiempo esperándote Pues mira lo que pasa es que nosotros estábamos bregando con algo de unas presentaciones de él Y ahí tú me escribiste el mensaje, pues vine para acá Y pues le dije a él que me esperara allí ¿Dónde tú estás? Pues mira, estoy con un amigo que no veía hace tiempo Vamos a dejar eso de la presentación para otro día Chico, pero no te pongas así Eso puede esperar ¿Ya terminaron su novela? Y pues nada, Agustín y yo vamos a ir para casa a Wilfredo No, no, no pueden ir a ningún lado Nadie puede ver a Agustín Mira, cálmate, si solo es Wilfredo Ajá, ¿y si Wilfredo es el asesino? Por favor, ¿cómo va a ser Wilfredo? Si nosotros tres somos bien amiguchi Yo voy a hacer que ni escuche eso Pero el médico como quiera Wilfredo estaba conmigo a la hora que mataron a Fashon Chico, tranquilo ¿Y cómo sabes a qué hora mataron a Fashon? Digo, viste, no sé a qué hora fue que lo mataron exactamente Pero estoy seguro que Wilfredo no fue Berto, si no te conocieras de toda la vida Fue ahora mismo el principal sospechoso Dime, ¿qué sabes que no me has dicho? Pues mira, Wilfredo y yo pensamos que lo mataron como a las 6 pm Algo así pensamos nosotros ¿Y por qué? Mira, lo que pasa es como a esa hora Él estaba llamando a Wilfredo Y Wilfredo no pudo contestar Porque el teléfono se le había caído debajo del asiento Eso que nosotros pensamos Que como a esa hora fue que lo estaban tratando de matar Y él llamaba hasta pedirle ayuda O sea que ustedes creen que mataron a Fashon a las 6 de la tarde Te pregunto porque cuando investigamos la escena No encontramos ningún celular Mira, cálmate, no vamos a estar allí en casa de Wilfredo Les como un hermano para nosotros Hermano, vamos a salir de allí hasta que tú llegues Ok, quédense en casa de Wilfredo y manténgase bien alerta Si ven algo raro, llamen a la policía No salgan de allí hasta que yo llegue Ok, dale Meri, ¿tú te puedes quitar eso? Pues se supone que no porque además me perro la cara por las quemaduras Pero se supone que me quedé igual que antes Y vamos a ver Ya lo hice un buen trabajo Quédate en igual de mamón Quédate, vámonos para casa de Wilfredo ¿Será que lo ves en su máscara? Porque él no se quita de eso nunca Flow de queso está bien malo Y la ropa que se pone tan bien Flow de queso está bien malo Y todo lo que se pone le queda cabrón No sé si te acuerdas de mí Tengo que verificar algo en esta computadora Lo que pasa es que están matándonos Algo así Así mismo es No, no, no te preocupes Te puedes ir Tengo una propuesta Trasca en la puerta ¿Por qué? Me hace bombón en el corazón ¿Hola? ¿Puedo, Jibera? ¿Joder Fualvárez no tiene antecedentes criminales? No puede ser, hermano Yo no sé por qué tú le mientes Yo no sé quién es ese que está hablando ahí Pero yo no estoy mintiendo Alex, ¿qué diablos te pasa, hermano? Con el que yo estoy hablando ahora no es Berto Mira, vamos a hacer algo Para que se entretengan ustedes dos ¿Por qué no buscan por la oficina A ver si consiguen pistas o algo así? Ok Claro que me di cuenta Contra Alex El sicario y yo somos bajitos Pero a ti se te fue la mano Ya no estás en altavoz Continúa Pues mira, Jibera Fualvárez no tiene antecedentes criminales Pero hace unos meses atrás le robaron su carro Pero fue algo extraño Porque se lo robaron por unos días Y el casco apareció para atrás de nuevo Lo encontraron ¿Cuándo? Pues mira, fue reportado el 25 de septiembre Que lo robaron Y el 28 apareció el casco Por una cajetera solitaria solo ahí Esa fue la semana que desapareció Agustín Qué conveniente, ¿no? Reportó su carro robado Por si alguien lo veía Tratando de raptar a Agustín Dame un momento, Juan Ramón Sicario, ¿encontraste algo? Sicario, eso no nos sirve de nada A que no te lo metes en la boca A ver a qué sabes Sicario, era una broma Eso es un condón Eso es lo que se ponen los hombres en el miembro Para protegerse Y ese sin duda está abusado ¿Ya no te metiste eso en la boca? ¿Tú viste? Por poco hasta se lo come Como si fuera un snack No, Ramón está bien Seguiré buscando acá A ver si consigo una evidencia más concreta Ok, suerte con esto Maldita sea Me voy a decir que hay otro pase pedico Bueno Vamos a ver el video este Alfredo Pero chico Habla más duro Para que te escuche Dale, grita tú entonces ¡Wilfredo! ¡Maldita sea! Humberto ¿Qué haces aquí, eh? ¿Y este quién es? Alfredo, aunque no lo creas Él es Agustín ¿Agustín? No, no te creo, eh Tú eres Amiguchi Mi productor favorito ¡Oh, Dios mío! ¡No lo puedo creer, eh! ¡Este es un milagro! Ya, de verdad Así de fácil te convenció ¿No viste con el nivel de mamón Que lo dijo, eh? Definitivamente es él Ve, esos son otros niveles de mamón Eso mismo yo le dije al detective Agustín, ¿dónde estuviste todo ese tiempo, eh? Pensábamos que estabas muerto Wilfredo, vamos para adentro Ya te cuento todo Es que estoy adentro con alguien, eh Está bien, pásen, eh A lo mejor Fashion City llamó a Wilfredo a las 6 de la tarde Pero no murió a esa hora La cámara de seguridad dice que murió a las 11 de la noche Y no a las 6, como dice Berto Siéntese por ahí, eh Eh ¿Quieren algo de tomar? Yo tomar agua A mí me das un paso a Midori con un orgasmo Ese es mi trago favorito también, eh Ustedes tienen buenos gustos Tú también estás con las cosas de este Ahora entiendo por qué son amiguches ustedes ¿Quién está ahí? Mira, yo pensé que ustedes dos no estaban juntos Bueno, no estamos juntos, eh Y B. Queen, no creo que sea buena idea ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Ella es más fuerte que yo Necesito ser más fuerte que mi pareja Y B. Queen y yo ahora mismo solo somos buenos amigos Eh, ¿y qué ustedes hacían? En la oscuridad Tocándonos sin parar No sé a Wilfred que tú estabas Encima de mí Y B. Queen, cállate ya, eh ¿Por qué no mejor vas y compras hielo, eh? Lo que yo hablo con mis amiguchis Madre, y compra condones también por si acaso Yo no tengo miedo, yo me tiro a la pelada Y B. Queen, me estás haciendo quedar como un ridículo Al frente de mis amiguchis, eh ¿Por qué no vas a si te vas a comprarle el hielo? Yes, sir Oh Dios mío, qué vergüenza, eh ¿Hay alguien más aquí? No, eh Déjame ver qué fue eso, eh B. Queen, tú sabías que B. Queen es mi capera Tu capera favorita ¿Cómo tú lo sabías? No, yo no lo sabía, lo adiviné Oh, oh, oh Bravo, Wilfred, ¿está todo bien? Esto debió haber sido la portada del disco ¿Y este quién es? Ese es DJ en mi lío La verdad es que se ve mejor de mujer Cada uno tiene la pieza que el asesino dejó cuando los mató En el pecho Solamente falta el rey La pieza final es Wilfredo Y Agustín y Berto están en la casa de él No contestas Vamos a la casa de Wilfredo Alex, tú no vas para ningún lado Tú te quedas aquí Wilfredo, ¿dónde están? Wilfredo es la última pieza del asesino Están conmigo No les hagas daño Llega a la locación que te envié Y ven solos Si veo a la policía Los mato a los tres El asesino los tiene a los tres Y B. Queen Eso es así, papá Secuestraron a Berto, a Agustín y también a Wilfredo Esta fraca perderá la mente Hello, patrón Soy yo, la paisa Lo que pasa es que vamos pa' la calle Y necesito su bendición Y B. Queen, tú no vas para ningún lado Por mi madre Que si yo tuviera un pingo Igual que se para el frente Me lo llevo enredao Y B. Yo soy detective Yo me voy a encargar de esto Sí, muy buenas noches Le habla la doctora Vásquez Del Hospital Distrito Federal ¿Con quién hablo? La perra, la diva, la potra ¿La qué? ¿Qué rayo es eso? Mi amiga Y B. Queen, yo no conozco la que está hablando contigo ahí Necesito hablar con Wilfredo Te dije que no la conozco Escucha, yo no quiero problemas Mira, esto es una emergencia No soy Wilfredo, pero soy un amigo ¿Cuál es la emergencia? Se está buscando que le demos duro Por meterse con la diva Dile que bien duro, vamos a darle Esta flaca perderá la mente Por eso me dice la asesina Que se ha encontrado ahora Como una mujer demente Ya sé quién es el asesino Sicario, vamos Dios los bendiga Ya sabemos que eres tú, Rodolfo Álvarez ¿Por qué no te quitas la máscara esa ya? Lo sabemos por la tabliga de tu carro Fuiste tú quien me lanzó al lago No sé qué decir cuando llegue, pero De camino allá me invento algo Vamos ¿Pero qué callos él te está haciendo? Algo que tenía que hacer hace mucho Dios mío, no puedo creer que Wilfredo es el asesino Wilfredo Ese tonto no sabe ni lo que yo estoy haciendo ¿Cómo es que tú no eres Wilfredo? Hace unos meses Larry Over estuvo en la oficina de Wilfredo Ya pronto comenzamos Larry Over, ¿qué estás haciendo? Wilfredo resbaló y cayó dándose un fuerte golpe en la cabeza ¿Qué pasó? Yo no sé Gracias a ese golpe Wilfredo desarrolló una doble personalidad Que poco a poco se ha ido apoderando cada día más de su cuerpo Ese día Nací yo Necesitas ayuda Bueno, pues no te preocupes Yo te puedo ayudar No, tranquilo, de verdad que no ¿Y por qué no pediste ayuda por el teléfono? ¡Bum! ¡No! ¡Se fue el internet! Sí, lo que pasa es que esta área de aquí es así ¡Ya la madre puñé el teléfono frisado! ¡Wow! ¿Qué pasó? Sicario, échate para allá, brother Ya no hice ahora mismo dónde estoy Mira, no te preocupes Yo te voy a ayudar ¿Cuál es tu nombre? El guayna, 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 bichi ¿El qué? El guayna, bichi Ok, guayna, bichi Parece que te quedaste sin gasolina Ven, montate Yo te llevo Hay una gasolinera cerca ¿Pero para dónde te va? Guayna, es aquí que te tienes que montar Es que yo te dije que te iba a llevar Pero era que te montaras aquí No que te agajaras del bumper Estoy cometiendo un acto suicida Sí, lo sé Es que si le doy para atrás a la boba Te puedo pisar No veo bien Aquí no hay casi luz Bueno, pues, ok Guayna, bichi, ¿qué pasó? Te lo dije que no veo bien Aquí no hay casi luz ¿Estás bien? Mala mía, es que no se ve ¿Cómo es posible que tú mataras a Fachon Si tú y yo estábamos juntos cuando Fachon murió? Tú y Wilfredo piensan que Fachon murió cuando él los estaba llamando Pero no fue así Fachon solo llamaba porque minutos antes yo había tomado el control de Wilfredo Y le había escrito que había una emergencia Después le dije que lo veía en la oficina por la noche Supongo que llamaba para saber qué pasaba Y todo salió a la perfección Él llegó a la oficina Y allí lo maté Pero no entiendo El carro de la persona que metió al lago era el de Rodolfo Álvarez Lo robé días antes Necesitaba incriminar a alguien ¿Qué pasó? ¿Cuánto necesitas? Mira Toma 20 y avanza Sí cariño Puedes venirte al frente Parezco un taxi, mano Tienes que esperar un momento Porque la caja se me trancó Bueno que tienes que esperar un momento Porque la caja se me trancó Oye, ¿qué es eso? ¿Quién tú te crees para hablarme así? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que el placer es mío? No seas tan baboso Oye, es que me está faltando respeto Deme un momento En lo que llamo a mi hermana Para que me ayude con la caja ¿Ok? Marta, ven acá Qué buena está esa contra allá, ¿verdad? Ah, si te gustan las corditas Es que a mí me gustan así flaquitas Como Ibiquín Pues si te gustan las corditas Deja que ve a la hermana ahora Cuando venga Vamos a ver qué le pasa a la caja Ahí está ¿Por qué? Oye, respeto a mi hermana Chachita Yo te voy a decirle una cosita Ajá, ¿qué pasó? Mira, Maita Acaba de arreglar la caja esa Para que este se largue de aquí Ella tiene nalga y testita Nalga y testita La mira y rebotan 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 Abre esas piernas Dale pa' atrás Mira, mira pa' allá esto, mira Ya terminaste Pues mira, vete pa' allá atrás Para que este se calme Y yo que estaba aquí con Junito Bien parado ¿Quién es Junito? Quieres conocer a Junito Yo te lo presento Oye, a mí me gustaría conocer a Junito Pero tú me tienes cara Que me cambia por el negro de WhatsApp Bueno, si es por el negro de WhatsApp Claro que sí Mira, Maita Avance y vete pa' allá atrás Bueno, pues me voy Nos vemos ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¿Cuánto es así? La verdad es que lo mueve bastante bien ¿Sabes? Dime qué es lo que quieres El bebito son 20 de 16 ¿Cuánto me dijiste? Son 20 de diesel Cabrona, no te confunda Ya me voy Mira, lárgate de aquí Anoche hice que Rodolfo Álvarez cambiara su testamento Dejándome toda su herencia Ya que no tiene hijos Ni esposa Creo que a nadie le estará raro Que él quiera dejar sus negocios A una persona que siga su legado De una manera profesional Y qué mejor que dejárselo a alguien que trabajó por él muchos años A Wilfredo Cuando esto acabe Parecerá que Rodolfo Álvarez los mató a todos Y yo lo maté a él en defensa propia Seré todo un héroe y con mucho dinero Pero lo mejor de todo Es que en poco tiempo Me apoderaré de este cuerpo Por siempre La verdadera pregunta es ¿Por qué estás haciendo todo esto? Cuando Wilfredo trabajaba para Rodolfo Álvarez Él lo explotaba trabajando como un esclavo Sabiendo que esa compañía había salido hacia adelante Por el trabajo de Wilfredo Cuando a esos DJs se le acabó el contrato Rodolfo Álvarez envió a Wilfredo A que los convenciera De firmar nuevamente con él Pero ninguno de ellos quiso Así que Rodolfo Álvarez despidió a Wilfredo de la compañía Después de todo el trabajo y el esfuerzo que había hecho Wilfredo siempre se quedó con ese pequeño rencor Hasta Rodolfo Álvarez Pero nunca tuvo las agallas para hacer nada Yo nací de ese pequeño rencor Pero a cambio de Wilfredo Yo sí hice lo correcto ¿Y por qué solo matarlo a él? Cuando podía hacerlo con todos los responsables ¿Qué tú haces? Está comiéndome los mocos Mano, no seas puerco Mala mía Tú no digas nada que tú también te los comes Guayna, que deje eso Más rayos falta que presión Mira, yo creo que ya la echaste completa Con eso prende Bye, te cuida Nos vemos Sicario, échate pa' allá, brother Mira, creación me dijo Vamos Esto nada más me pasa a mí, mano ¿Qué te ríes tú? Un momento, señor asesino Yo llevo un hat-off keeper en Sandy Yo no tengo nada que ver con esto ¿Yo me puedo ir? Claro que no Ya eres parte de todo esto ¿Qué? Al igual que el detective Solo falta que él llegue aquí Y ahí acabaré con todos Mike, ya te quitamos el grillete Ya te puedes ir Perdón Ah, ya decía yo Ay, Virgen, ¿cómo él lo sabe? Mi nombre es yo, ma ¿Cuál es tu nombre? Yo soy la comandante Oye, tienes una amiga con mi amigo ¿Qué es esto, amigo? Lo tengo a mi lado No creo que ninguna amiga mía Este interesada Vamos pa' casa ¿Qué pasa? ¿Pero pa' qué? Se come mierda Enseñame lo que tiene ahí ¿Qué cosa? Vamos Vuelve esa cuareja Yo seré una fresca Pero no es con todo el mundo Mike, cuando quiera se pueden ir ¿Qué le pasa a este? No sé qué le dijo a él Vuelve ya Pa' atrás, pa' acá Pa' dónde pa' Pa' atrás, mamá Pa' dónde está Guau, esa bofetaja que te dio Fue bien fuerte, ¿eh? ¿Estás bien? Tanto bien, tanto bien, tanto bien Tanto bien Tú no eres fina Tú eres una de cara Mike, es el detective Rivera Quiero que llegues lo más pronto posible El location que te voy a enviar El asesino a Wilfredo Y tiene secuestrado a Agustín y a Berto No le digas nada a la policía Quiero que lo resolvamos nosotros Te espero Vamos Recoge las cosas Hay que aprovechar, viene alguien ¿Por qué me siguen apareciendo cantantes, hermano? ¿Qué ustedes hacen por esta carretera? ¿Ustedes saben que no se puede manejar tomando? Mira, necesito su ayuda Me quedé sin batería En toda esta área de aquí no hay señal Por eso no he podido llamar a nadie Necesito que me lleven a un sitio que está cerca de aquí Dale, sicario, vamos Diablo, como está el humo aquí Wisin ¿Por qué te pusiste un sombrero? ¿Pero para qué quieres otro si ya tienes uno? Mira, Wisin, solo conduce De camino ya les explico lo que está pasando Rápido o lento Rápido Es que tengo un poquito de prisa Y me pongo rápido y furioso Wisin, no era que fueras tan rápido Wisin, no era así de rápido Nos vamos a matar, dale suave Por carajo, suave Me cago en tu madre 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 Bueno, ya que sabes lo que está pasando Necesito su ayuda de nuevo Mira, esto es lo que vamos a hacer Marvel Boy y yo Vamos a hablar con el asesino Que es Wilfredo Para distraerlo No, no, no ¿No quieres ser un héroe Y salvar a Agustín y a Berto? Ok, vamos a hacer algo Si te motivas y me ayudas Después de esto te compro un feeling Ok, pues esto es lo que vamos a hacer Marvel Boy y yo Distraemos al asesino Que es Wilfredo Mientras que el sicario Libera a Agustín y a Berto Así será más fácil Para detener a Wilfredo Porque no tendrá rehenes Wisin, tú irás a la estación de policía Y le dirás todo lo que está pasando aquí Para que ellos lleguen lo antes posible Ok, todos se acuerden De lo que tienen que hacer No, no, no Olvídalo, tú vas a estar aquí conmigo Wisin, a ti no se te puede olvidar A mí no se me olvida Ok, vamos a ver ¿Quién es el asesino Que tiene a Berto y a Agustín secuestrado? Mira, Wisin Olvídate todo lo que te dije Solamente dile a la policía Que lleguen aquí Que hay una emergencia Vamos No entiendo Si Roberto está investigando tu desaparición ¿Cómo es posible que él estaba en la oficina? Antes que Wilfredo se agolpeara Y crear otra personalidad A lo que me refiero es Que Wilfredo no te había secuestrado todavía Y ya Roberto estaba investigando en la oficina Berto La verdad es que él fue a romper el contrato Que yo tenía con Wilfredo Para que yo fuera libre Y pudiera firmar con otra compañía Pero en ese tiempo que estuvo allí Fue que yo desaparecí Así que supongo que se quedó investigando Mi desaparición A lo mejor pensando que ustedes Tienen algo que ver Y al parecer Tenía razón Basta Wilfredo No sabes lo que estás haciendo Detective ¿Cómo sabes que soy Wilfredo? Si todavía no me he quitado la máscara Estuve en tu casa Y entró a una llamada de un hospital Y unos estudios que te hiciste Sí, muy buenas noches Le habla la doctora Vázquez Y es que hace varias semanas Le hicimos unos estudios a Wilfredo Y necesito comunicarme con él Si es que posiblemente tenga Trastorno de identidad disociativa Esto es algo serio Y tenemos que tratarlo lo más pronto posible Él podría estar sufriendo otra personalidad Y no saberlo ¿Hola? ¿Hola? Me piqué el culo Me piqué el culo Wilfredo Necesitas ayuda Creo que hiciste tu asignación Pero no soy Wilfredo Y lo que necesito Es deshacerme de todos ustedes De una vez Y por todas Necesitamos más tiempo No podemos dejar el piso a voltear Lo haré hoy Y comenzaré por estos dos No, no, no Te topaste con el Marvel, boy Y dime ¿Qué puedes hacer tú para detenerme? Te molé el culo y la teta ¿Qué clase de amenaza es esa? ¿Qué amenaza? Esa bolsa No amenaza a nadie así Detective De verdad que yo no sé De dónde usted saca Sus compañeros Pero cada vez Parecen ser peores Lo que acabas de decir No me intimida para nada Tendrías que hacer lo mejor Me cago en tu madre 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 Ya mismo te paso a recoger Marvel, ¿qué hiciste? Todo estaba saliendo como lo planeé Si tienes rabia Pues come tu un el níquel O sea que querían tomarme por tonto ¡Coge! ¿Pero por qué corren como Chuck y Scooby? Al diablo Los mataré a todos ¡Vámonos, Scooby! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me tengo que despertar a la guagua Me quedé sin bar Me quedé sin bar Deja ver si entiendo Me estás diciendo que alguien secuestró A Berto El Lento Y al hermano del detective Rivera Y él está rescatándolo ¿Estás hablando en serio? ¡En serio! ¿Me puedes decir Quien los tiene secuestrados? ¡Como un zombie! Mira, Wisin Yo estaba bien entretenida Viendo un video de Joya PGR Y tú vienes con estas estupideces Yo te sentía Que esto iba a pasar De todas maneras Alguien, ¿qué tú haces Viendo esos videos aquí? Mira Yo veo lo que me da la gana Ella es la jefa Y a nadie le pide permiso Es que se supone Que tú no estés viendo Esas cosas aquí Mira, Juan Ramón Yo veo lo que me da la gana ¿Está bien? ¿Me entiende? Sí Ok, Wisin Supongamos que te creo Ok, pues si es cierto Tenemos que planificar La entrada de nosotros Los policías Para que todo salga bien Yo tengo una idea Mira Estos son 20 pesos Pero supongamos Que aquí Es que está el vestido de Rivera En esta área ¿Verdad? Entonces yo vengo Y nosotros vamos a llegar así ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es eso? Yo lo sé Ajá ¿Y qué es esto entonces? Un zombie Un zombie Wisin Esto es un helicóptero O sea Lo que me refiero Es un helicóptero Vamos a llegar de arriba Pero mira esto Nosotros llegamos en helicóptero Pero además de esto Vamos a enviar a otras personas A que lleguen así Mira ¿Y qué es eso? ¿Eso son otros 20 pesos? No En carro Sí Me refiero Que lleguen otros en carro Sí Y la pregunta es ¿Quiénes vamos a ir para allá? Solo tú y yo Wisin Tú y yo no vamos a ir para allá ¿Tienes otra opción? Él acabó de decir lo mismo ¿Qué ves? Mira Voy a hacer algo Vamos a activar a todo el departamento Activa tus corillos Yo activé mi manada ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué habla? ¿Qué es esto? Señores Terminator Baby nos vamos Sí Nos vamos Pero tú Te quedas aquí Vámonos Juan Ramón Eso así ¡No vamos! ¡Sin seguida! Eh Wisin Eh Para que no te quedes aquí aburrido En lo que nosotros venimos Eh Te puedes quedar Ah Te puedes quedar haciendo esto ¿Sabes lo que es? A mí tú no me coges más de pende Eh Eh Sin más palabras Qué malcriado él ¿Sabes? Nos va a encontrar Pide que mientras no hable No nos va a encontrar ¿Qué tú dijiste? Vela a la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo ¿Qué diablo fue eso? Detective ya los encontré Sal O los mato Agustín ¿Por qué hablaste? Lo siento No me pude contener Me cago en tu madre 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 Ahora sí Me voy a divertir Mira como andaste Toda tu va Juan Ramón Montate en ese carro Yo vengo ahora Está bien ¿Y tú quién eres? Rau 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 Alejandra Ah Tú eres el muchachito ese Que estás saliendo con la comandante Ah Pide que le dé 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 Ok Estoy un poquito perdido ¿Qué es lo que la comandante te pide Que tú le dé? Oh Fue que yo Yo escuché unos rumores ¿Pero cuánto hace que está con ella? Dos días Tres días Dándole todo el día Ok ¿Y qué es lo que le gusta a ella? Le gusta sacarme Del sipel al nene Oh baby Tú eres mío No, no, no Yo no soy tuyo ¿Sabes? Pues no tú me digas Ah Estaba diciendo Que ella te dijo Eso así Yo pensé Que tú estabas diciendo Que yo era tuyo Dime Que por tu mente está pasando Mira y cuéntame Que es lo que ustedes hacen Cuando están solitos Ay Dios mío Que brutal ¿Sabes? Mira Yo siempre he querido hacer Esas cosas con ella Pero es que Yo mamá Yo la respeto demasiado ¿Sabes? Yo siempre la respeto Pero si flaqueas Se lo ve Ay Ay Parece que le está dando Ay Dios mío Ay ¿Qué te empieza a latir? No A mí no me está latiendo ¿Sabes? El corazón Ah Lo que estaba diciendo Que me late Es el corazón Yo pensé Que era otra cosa ¿Sabes? No sé De verdad Que no sé Que estaba pensando ¿Sabes? ¿Qué callos Tú estás haciendo ahí? Sí Mira para allá Como no te está llamando Me explica Ahí está Raúl Te estoy llamando hace rato ¿Por qué no contesta? Los estaba llamando hace rato Porque me fui en otro carro Arranquen Dale Ok Sí Bye Vamos entonces Tienes razón Hay que protegerse ¿Sabes? Hay que andar siempre Protegido A cien ¿Sabes? Nene Tú no puedes guiar así ¿Sabes? Porque nos vamos a chocar Nos vamos a comer los dientes No te vas a arrepentir Dios mío Con Dios David y todo Santo No me vaya a la Jersey Del NBA Cuando venía de camino Le envié el location a Mike Claro que esté por llegar Ya que los tengo a todos amarrados Ahora voy a probar mi puntería Por favor no hagas esto Yo puedo ayudarte Hasta nunca detectivé Llegado más de mi amigo favorito Hay que cortar las sogas Para coger la pistola ¿Yomo? ¿Qué es esto? Esto es el galle Esto es el Yomo Es que tengo una tijera en la mano Yomo rápido Suéltame aquí Corta las sogas rápido Deja de caer su el piso Yomo avanza Necesito que cortes esto Corra Entonces hay que pase algo Oye tranquilo Oye Me cago en tu madre 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 Yomo suéltame Pues toma cabrón Y ahora Te toca morir ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De acuerdo? ¡Está muerto matado! No, el teatro no tiene la culpa de lo que está haciendo su otra personalidad Él debe pagar, él irá a la cárcel Mike, ¿estás bien? Viviré Parece que Wisin dio el mensaje bien ¡Wisin, eso me viene bien! La comandante ve acá, hay que ver esto, esto está brutal aquí, ¿sabes? La verdad es que la comandante esa está bien buena, ¿eh? ¿Qué hacen por acá tan apartado? Yo estaba tirándome un peo Y este no le ha quitado el ojo a la comandante Ey, yo amo, no le falte el respeto así No seas mal pensado, es que yo no sé hablar bien Ella está bella callada en una esquina No dice nada ¿Hasta cuándo piensa seguir detrás de ella? Hasta que la falta Yo amo, pues, ¿de dónde es ella y háblale? A ver, ¿qué le vas a decir que no la tengas de frente? Papi, que yo vengo a comerle tu culo Wow, yo amo, no le digas eso así y háblale con calma Vamos pa' el carado Chao Suerte con eso Ven a Ribera, ven acá Ven en que adiós fue que tú me disparaste Voy ahora Gracias por devolverme el trabajo Rivera, no te disculpes, fue un error de mi parte quitarte la placa Gracias ¿Y eso qué? Un nuevo caso que te quiero asignar Tú decides si lo tomas o no